Este es Nicolás Bianchierce, el derechazo de Bianchierce, el que corre es bueno para aguantarla, con él está Guillermo Ortiz. Rebostó muy bien bueno para Romanioli, Romanioli otra vez que escapó muy bien de Barchini, se manda Leandro, se manda para ganarlo Romanioli, sigue Romanioli... ¡Gigliotti! ¡Gol de San Lorenzo del Magro! A los 42 minutos los milagros existen en San Lorenzo, San Lorenzo se quiere quedar en primera, antes Sigliotti no, ahora Sigliotti sí, toda todita, toda la hizo Romanioli, emocionante final tenemos, viva el fútbol, viva, San Lorenzo 3, ¡Juelson Boy de Rosario 2! A los 43 minutos del segundo tiempo el héroe, el autor del gol, Emanuel Sigliotti. Este no se lo podía perder, Romanioli, por algo entró la magia del Pipi Romanioli, observen cómo se va por la izquierda, saca tres marcas, el centro y un cabezazo extraordinario, había fallado en dos oportunidades antes, es Romanioli el artífice de esta maniobra, la toca y Sigliotti el héroe de esta tarde aquí en San Lorenzo de Almagro, concreta este zurdazo magnífico de Romanioli, le cambia el palo a Perata y de manera impresionante San Lorenzo que perdía 2 a 0 con este cabezazo, está ganando el partido por 3 a 2, el mejor partido que he visto en este campeonato. De área a área Martino se fue donde estaba, de su corralito al de Caruso Lombardi a buscar al árbitro suplente para seguir reclamando. Señoras y señores, así se vive el fútbol en el Bajo Flores, estos son los hinchas de San Lorenzo, que festejan de esta manera. La fuerza, el coraje que tuvo este equipo, que dominó los primeros 15 minutos de la tarde, provocó cuatro situaciones y no pudo concretarlas, y de contra, el equipo de Llull que jugó siempre de manera precisa, tranquila, logra los dos goles que le dan vuelta al partido y le permiten disfrutar parcialmente el 2 a 0 al equipo de Martino. Y luego este torbellino, este final impresionante, increíble, del coraje de San Lorenzo, de con Sigliotti en dos oportunidades, y con Bueno en la tercera, dan vuelta el resultado, y ahora San Lorenzo, que necesitaba ganar o ganar para salir del descenso, gana por 3 a 2. Se van a recuperar cuatro minutos. Es un resultado histórico, pocas veces San Lorenzo vivió en su historia una situación más complicada como la que vivió cuando empezó la tarde. Estaba en zona directa del descenso. Termina saliendo, después de ir perdiendo por 2 a 0, y lo va ganando por 3 tantos ganados. Y ganó, 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 ganó. Ganó San Lorenzo. Explota el estadio, ganó San Lorenzo del Magro. Los santos vienen marchando. San Lorenzo vive. San Lorenzo dio vuelta a un partido de película. Así está la promoción, el descenso. Con esta victoria, San Lorenzo está jugando la promoción, evitando el descenso directo. Ya Olimpo perdió la categoría. Tigre igualó con Rafaela, por eso Tigre quedó apenas a una unidad de San Lorenzo. Pero claro, hay que celebrar, dicen los hinchas de San Lorenzo. San Lorenzo perdía 2 a 0. San Lorenzo, de la mano de Cicliotti, de la mano de Bueno, lo empató y lo dio vuelta. Abría la cuenta para Newells en el inicio del partido. Un golazo de Pablo Pérez. Juego a 1. Estiraba la diferencia Muñoz. En el comienzo del segundo tiempo, desventaría Cicliotti. Empataría con Rafaela. Y en el final del partido, Manuel Cicliotti, con una jugada extraordinaria de Leandro Romagnoli, le daría la 3. Puntos fundamentales y la victoria. Ha ganado San Lorenzo por 3 a 2.